A cada capillita se le llega su fiestecita, y a estos ya se les llegó ahora. Tienes razón, hermano, y en esta ocasión se les llegó la fiestecita a los perros. Así es, y hasta aquí llegó la carrera del perro mayor, porque lo vamos a mandar a su casa pelón y con la cola entre las patas. Ya estoy preparando una fiesta en el rancho para celebrar nuestro triunfo y mi retiro, claro, en caso de que ganemos. Claro que vas a ganar, aunque esos aguayo son unos perros bravos, pero los capos hemos domado toros salvajes, con timas unos perritos piojosos. Carmelo tiene razón, no hay que confiarnos, porque los perros, recuerda, son muy mañosos. Para un mañoso, mañoso y medio, y ustedes no están solos, cuentan con mi apoyo. Gracias, hermano, nosotros estamos preparados, física y mentalmente, para buscar ese triunfo. Así es, y yo en lo personal me voy a sacar la espinita con el perro mayor. Eso, 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 ya es otro cantar, con eso, que pienso positivo, así van a ganárselos, aseguro. Vamos por esas cabelleras. Ese triunfo será nuestro a como dé lugar. Está grabado por Galavisión, bajo la dirección y producción de Mauricio Medina. Con sus tres mosqueteros del micrófono, el rudo, rudísimo Leobardo Magadán, mi rudo, ni técnico Miguel Hinares, y el técnico de corazón, el periodista y doctor Alfonso Morales. Cuando llegan los gladiadores que dicen ser de sangre azul, su lema, luchar para convencer, el padre de más de 20 y uno que otro no registrado, Jesús Reyes Máscara 2000. Y el capo de capos, un gladiador, fundador del sindicato negro, con ustedes, Carmelo Reyes Cien Caras. ¡En acción, los hermanos Dinamita! Dos titanes de la lucha libre que ya marcaron su epitafio. Su lápida dirá, nacimos hombres, encontramos la muerte como luchadores, en acción sobre el cuadrilátero. Llega un luchador en el invernal clima, el perro aguayo y el hijo del perro aguayo. Cabellera contra Cabelleras, sin empate, sin indulto, en caso de empate, el comisionado en turno. Rafael Núñez aplicará el reglamento y pelará a los cuatro luchadores. Señoras y señores, batalla, surla del estelar, sangre contra sangre, Cabelleras contra Cabelleras. Ha regresado por esta batalla el perro aguayo. Es la despedida de Cien Caras, Carmelo Reyes. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Atacó a traición el hijo del perro aguayo. Por la espalda, lo estaban esperando los hermanos Dinamita. Sin embargo, el hijo del perro aguayo ataca a traición a los gigantes del lago de Moreno. Un placer, doctor Alfonso Morales. Lo mismo, querido Miguel Hinares y Rodríguez. Amables amigos de Galavisión, de Televisa de la República Mexicana, bienvenidos. Hoy se cierra una página vigorosa de un hombre que demostró profesionalismo, que demostró entrega, que demostró arrojo. Como lo es, el inmenso capo de Lagos de Moreno. El enorme Carmelo Reyes, Cien Caras, que aquí lograra una enorme entrada. Un enorme entrada el día que perdió la máscara frente al Rayo de Jalisco. Hoy estamos asistiendo a una cita histórica. Por primera vez y última, el perro y su hijo. Y Carmelo que se va. Y los perros van a ganar de acuerdo a los últimos recuentos. Gana, perro aguayo Damián. Con esta lanza, el conteo de tres latinos. Corazón que se detiene. Entrada de Carmelo Reyes. Nadie los detiene estos perros que han salido rabiosos, Miguel. Está le mirado ya Chucho Reyes. Más carayo 2000 está fuera ya de la contienda en esta primera caída. Ahora queda solo cien caras. Difícil aquí el panorama para el capo mayor. Se lo van a llevar aquí con la educadora. Ahí está, poniéndoles las espaldas claras los perros. Y el público se mete con el perro aguayo y con su hijo. Sin embargo, se arota la caída. Es impacua traición. ¿Cómo quieres que lo diga, Magadán? Simplemente se consigna los hechos. Claro, Magadán, la objetividad. Magadán, el perrito aguayo atacó en el momento en que le dijeron a Io Silver. En el momento en que le dijeron, es el momento Chucho. En ese momento salió con esa vehemencia que el caso requería. Y acabó con sus rivales. Amables amigos, estamos despegando. Sí, claro que sí. En esta que es la segunda caída. Se va un hombre que demostró profesionalismo a lo largo de su dilatada carrera. 22 años en la lucha libre profesional. Un hombre que incursionó. Le siguió Chucho. Y terminó Andrés el enorme Carmelo Reyes. Cien caras que hoy se va. Está rastorando ya cien caras. Y ahí va, sobre el perro aguayo. Este es Chucho Reyes, sobre el hijo del perro. Afuera, dentro y fuera del cuadro. Y látero, ahí proyectando al hijo del perro sobre el poste. Y el perro aguayo, don Pedro Aguayo también, en malas condiciones. A patadas lo está tratando cien caras. Los herbaros de Benita. Están de regreso en la batalla. En esta segunda caída. Ahí tiene usted al hijo del perro. En carga de él, Chucho Reyes. Y ahora, un rodillazo por la espalda. Atacando al perro aguayo. Hay una rivalidad de mucho tiempo atrás con los herbaros de Benita. Universo lo mandó al retiro. Sin embargo, está regresando únicamente por esta lucha. El Cándero Chistlán. Ahí lo tiene usted. Fuera del cuadrilátero. Nos acercamos a este rinco de historia y tradición. La Monumental Arena México. Ahí tiene usted al hijo. En el centro del cuadrilátero. Lo toman los herbaros de Benita. Metiendo codazo. Viene Chucho Reyes. Más carayos mil. Un dominio pleno de los herbaros de Benita. Doctor Alfonso Morales. Carmelo, Carmelo. Hermoso. Hermoso homenaje. Este coro que hoy está diciéndole gracias, Carmelo, por todo lo que nos viste. Gracias, Porto Rojo. Cuatro cirugías en un ojo cuando aquí le lastimaron con una moneda. El globo ocular izquierdo. Estuvo a punto de quedarse en ciego y regresó como los machos. Se va uno de los grandes de todos los tiempos, Carmelo Reyes. En este momento levanta la pierna y seca a Perro Aguayo. Grandes, grandes adversarios de muchos años atrás. Y ahora los dinamistas tienen a sus rivales. Hubo toque de espalda. Los refe y los árbitros levantan la mano en todo lo alto. Algo que hace emocionar incluso al Winnie. Esto es para Ripley. Señoras y señores, la balanza está en el centro. Calor a su máxima temperatura, Winnie. Señoras y señores, continuamos. El enorme Winnie Pooh hoy presente. Entre las celebridades que hoy atestiguan la despedida de un grande de todos los tiempos. Y el agradecimiento. Los capos son chidos, dicen embajadas. Una ley, la mera ley. Se vinieron con sus caballos para llevarse entre las patas a quien se les cruce. No importa que sea de tala, no importa que sea de nochistlás. El que está enfrente de él, lo van, lo van a desaparecer. Así lo ve Miguel. Bueno, pues aquí estamos en la reconstrucción de los hechos. Abajo de la repetición, observen ustedes una cruceta a las piernas aplicada por Carmelo. Aquí lo vamos a ver. Primero la cruceta a las piernas. Llega más al año 2000. Y ahí están los tirantes. Jalando, se convierten en palancas. Castigo más que suficiente. Otro ángulo. La magia de la repetición. Así estaban llevándose al Candelo Chistlán, al Perro Aguayo. Vean ustedes de qué manera. Ahí los hermanos Dinavita. Primero Ciencaras, luego Báscarayo 2000. Y de esta manera la lucha se encuentra pareja. Una caída por bando. En esta confrontación, sangre contra sangre, cabelleras contra cabelleras. Y la guapa que se aproxima. Viene la buena. La tercera, la definitiva.